Yo luce tu sonrisa Mira esta sirena Acá le mostramos como respiran las sirenas Si ustedes no saben como respiran las sirenas realmente Por favor no pide Van adando las sirenas Pero y ella Ay pero y porque hacen esto Pero caballero esto no es bonito Los niños sufren traumas Mira ahora esa sirena Los niños que ven Los niños que ven a la sirenita Que la sirenita con el cachivache Y el ganso Y la ballena y poseidón Y toda aquella fantasía Y esta sirena se ha venido a cagar en el estanque Ay pero por favor Pero tengan piedad estas actrices Así es como ella se impulsa Pobrecita si si esto es una sirena motor A motor a propulsión Y mira esta otra Que viene presentada por Mira esta otra sirena Muy linda la muchacha Mira tierna con los niños Mira los niños diciéndole adiós Hi mermaid Hi mermaid My friend mermaid Ahí va a subir la chica Y de pronto le da como un shock Respiratorio Y se arrancó la cola Ay dios mío Como el cangrejo Suéltan el cuero y se va Tu crees que va a haber estos niños que estaban allí viendo Y casi ven como se ahoga la tonina Porque esto no es sirena ni nada Esto es un manatí Usted me va a decir a mí Que esos niños no han creado un trauma Al ver que se les zafa la cola La sirena Y ha quedado Encuerada la sirena Ay pero por favor Piensen en sus hijos No vayan a estos establecimientos Donde hay estas sirenas tan mediocres Caña pero por favor Pero 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 Jorge Mantente firme ahí en Univista Porque no voy a hacer que tengas que terminar trabajando Terminar Tengas que terminar trabajando en esto Si usted acaba de llegar a Estados Unidos Y está buscando